La Vida Nacional 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 Pues sí, es que aquella quiere concientizar a la paisanada por los incendios forestales. Hay gente que acostumbra quemar los terrenos para sembrar. Sin embargo, no hacen las rosas que le llaman. La Vida Nacional significa que se hace un callejón a la orilla de todo el terreno, ¿verdad? De manera que cuando le prendas fuego no se pase a los otros terrenos, ¿verdad? Así es. Bueno, a propósito de grandes, la gente llama a veces, fíjate vos. Mira, hay un gran incendio aquí en la costa de la ruta del Pacífico. Ya me hagan a los bomberos. Mucha, ¿verdad? ¿Verdad, Ricky Flores? El Ricky. Una vez, no mi cuate, que chambean mismo. Me llama ahí todo el armado. Vos, hay un gran incendio aquí en la autopista, Palén. No seas tontito, vos están quemando la caña para la zafra, ¿verdad vos? Pues sí, así es. Mira, soy muy paisano que es de Zipacate. ¿Y vos qué onda? ¿Qué haces con tu costal? Como están quemando la caña, así sale chorro de animales, mira vos, veis. Y van a cazarlos porque como salen todos asustados, despavoridos los animalitos que viven en los cañaverales, ahí está el chorro de patojos con sus garrotes para agarrarlos. No, si hay de todo en esta Chapinlandia, ¿verdad? Si hay de todo con la gente que trabaja y chambea en el campo. Un abrazo porque en muchos lugares están en el cierre de la cosecha del café. Les está yendo bien con el café, gracias a Dios que subió el precio. Exacto. Mi amigo Willy Melgar me cuenta el otro día, cállate vos, me dice, ¿por qué pues? Se están entrando a los terrenos a tapiscar el café. La gente, ¿verdad? Mucha, no hagan eso porque también es delito. Y también a los pequeños beneficios, a los compradores. Vean a quienes le compran, porque a los que son puchiteros, señal que lo van a huevear, van a huevearse los cafetos, el café, ¿verdad? Sí. No importa, así maduro, por canastro le llevan, fíjate vos. Significa, si es poquito, es porque es hueveado, es robado. Así de siempre. Exacto. Ay, de todo, ¿verdad? ¿Vos? ¿Qué le pasó al niño de cuatro añitos que estaba caminando solito por el milagro en horas de la noche y con este frío? Sí, vos. ¿Enternece por qué? Porque, imagínate una criatura, aquí, pues muchas de ustedes, las oyentes, tienen criaturas de cuatro años. Y uno piensa mal y dice, quizá al patojito lo abandonaron, al paisanito lo abandonaron porque lo entrapajaron bien con estos fríos. Le dieron a su bolsita con pan y allá andaba perdido. No puede ser. Y uno se pregunta, ¿qué clase de enana haría eso, verdad? De que las hay, las hay, que las abandonan. Pero no puede ser. Y uno se pregunta, y por eso decía la gente y noticias en la sonora, que quizá a la mamá, cuando han encontrado niños así, es porque a la mamá la secuestraron. La secuestraron, la asesinaron. Y por eso es que se temía que la gente que estaba ahí envuelta... La secuestraron, la asesinaron. ...porque a cada rato se provoca accidentes. El último que fue, fue hace tres días en Xela, en el periférico. Agarró el pick-up, fíjate vos, que como iba borracho, el chofer de este bus de la Esmeralda, se cruzó la otra vía del periférico. Aplastó un pick-up. Mató al señor y a sus dos nenes. Una nena y un nenito. No se vale. De veras, no se vale. Así que, a manejar con prudencia, especialmente a los del transporte extraurbano. Muchos nos escuchan. Mucha historia al aire, mucha hambre. Pues sí, mucha gente nos escucha. Y les mandamos un abrazo a gente muy, pero muy responsable, que de verdad maneja bien, tranquilos. Pues es tan simple que es conducir siempre y cuando vos vayas bien, ¿verdad? Porque hay gente que se echa máximo el fin de semana a la voz, sí, que se echa sus tragos. Y mientras más bolo están, más necios y tercos son. Yo manejo, babosa, yo manejo. ¿Quién dice que yo estoy bolo? Dame la llave y yo manejo. Mientras más bolo, más necios, ¿verdad vos? Sí. Igual que, ah, no tienen para dar gasto en el rancho, pero para juntarse con sus cuates, así, ¿verdad vos? A ver de dónde chingado sale el pisto cuando hay reunión de grupo, ¿verdad vos? Y como dijo aquel Yamatei, cuando están con sus cervezas, sus chelas, sus tragos, se quitan la mascarilla. Fíjate vos, cómo es la evolución de los tragos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en grupo todos con mascarilla. A las tres chelas o tres guaros se quitan la mascarilla. Cuando van por la décima ya forman grupitos, ¿verdad? Después, que te quiero mucho ya con la quinceava cerveza. La evolución, ¿verdad vos? Así es. Y muchos choferes asumen lamentablemente el control de los buses. ¿Por qué? Porque no los controlan los dueños. Así de simple. ¿Verdad? Los buses en los parqueos, en las terminales, ahí están los choferes echándoselos. ¿Sí? Peor si mezclan algunas bebidas que les dicen ellos, que les dan más energía. Pero a veces eso se les pasa. Fíjense, mucho cuidado con eso. Porque aceleran su ritmo cardíaco. Les puede dar un paro, un paro del corazón, ¿verdad? Y ellos guarden, ¿verdad? Así que asumamos con responsabilidad. Y decía esto de la evolución de los tragos. Porque ciertamente algunos nos dan gasto en el rancho. Ah, pero para pagar, sí, ¿verdad vos? Babosada, yo te invito. Esta ronda yo la pago. Chispisto. Y allá va el tarjetazo, ¿verdad vos? Y después que te llamen del banco, ¿verdad? Le recordamos que tiene una cota atrasada de su tarjeta de crédito. Hay gente que se enoja. Es como cuando andan fiados en las tiendas, ¿verdad vos? Cuando vas a pedir fiado, la señora a la tienda a veces dice, pobrecita, es madre soltera o pobrecito don Pancho se quedó sin chance. Y les da fiado una vez y les da fiado otra vez. Y cuando les cobra, los deudores se ponen bravos. ¿Por qué se enojaría? Porque yo estoy cobrando y un favor le hice. Y la gente cuando le cobra se pone trompuda. Es jodido. Así que hay de todo en esta Chapinlandia. Se los digo por la época. ¿Verdad? Sí. Bueno. Fui de un chaco que hablando de la época, el fin de año, uno de mis cuates con unos brothers que vinieron de Gringolandia, incluyendo mi cuate que es de venta, ¿verdad? Decía, decía a mi cuate que distribuye en las tiendas. Ven a un chaco con todos sus vendedores. Le dijo, ven a un chaco, vamos a superar las ventas. Supongamos que el jefe de Dios se llame Otto, pues va. Y le dijo, superemos las ventas, muchachos. ¿Por qué? Ustedes no son vendedores. Tomadores de pedidos son en las tiendas. Sí, porque hay muchos vendedores roteos que van, buenas, de María. ¿Cuánto le dejo hoy? Lo mismo, ¿verdad? Ni siquiera procuran vender más. Solo hacen, ya saben. A vos, y con el sistema de inseguridad que vivimos actualmente, está el cachía, ayuda a bajar las cajas. Ahí está jalando del camioncito el cachía, el de seguridad, ¿verdad? Vos, vos, Leo, bájate, hay unas cajas ahí. Ya saben cuánto, 10 cajas para doña Chonita. Decía aquel que pregunté, ¿verdad? Y no hacen por ofrecer más. O sea, ustedes no son vendedores, son tomadores de pedidos, o sea, ya. Los vendedores son los que ofrecen más allá de lo que están, de lo que las marcas ya están establecidos, logran venderse. Porque si vas a ir a tocar las mismas puertas, ¿dónde estás vendiendo, amigo? Ni rosca, ¿verdad? Pues sí. Así son las ventas. Pues sí, este es mi cuate que dice que es de ventas. Pues sí, un saludo a mis amigos, al Armando y al Huicho. Andan recorriendo el país. Son sonoristas de corazón este. Pues sí, a Julio se llama este. No se me olvida, Julio. Y en su convivio, yo, yo, mi cantante, ahí, Mariachi, fíjate vos. Aquel se fue sobrado por las ventanas, comenzó a sacar sus... ¿Por qué se estás yendo vos? Pues que vos trajiste un Mariachi. Mi cantante, el Manfredi, que siempre anda... ¿Cuate de la Furia Azul? Fíjate, sale pues por este vendedor. Que se fue a Tical, para las fiestas, fin de año. Pero la gente en Linguad, que gasta tanto en revistas internacionales, ¿por qué chingados no ponen rótulos desde Santa Elena, desde Flores? ¿De cuáles son los requisitos para ingresar ahora al Parque Nacional Tical? De plano, aquel alemán que se perdió y que Calaquío de plano no lo sabía, ¿verdad? Nadie se perdió porque quiso, Isabel. Al final no dijeron por qué se murió, ¿verdad? Sí, lo tacón jaguar, lo mordió una culebra. Le metieron en su agua un cien pies. Cuidado con los cien pies. Tomas agua de cien pies y adiós. Petateas, ¿sí? Colgas los caites, ¿sí? Pues dicen que cuando llegaron no había sistema para cobrar, para que aquellos pagaran. Llevaban a unos patojos unos niños, chivirices, huiros y chocos, ¿cómo dicen que llaman? Cipotes. Cipotes, ¿verdad? Y les pidieron la constancia de que si eran de ellos, sí o no, y que tenían que tramitar la fe de edad. ¡Hombre! ¿Acaso dice aquí, bienvenidos al RENAP en la Antrática? ¡Hombre! Que no jodan, ¿verdad? Sí, hombre, no puede ser. Sí. Y como no llevaba, y todos tienen los adultos, no adúlteros, los adultos tienen que llevar su DPI. Y si no llevan DPI, pagan como, entran como extranjeros, y entonces con la tarifa más alta. Todo eso, nuestra paisanada, confiada, es que la gente también, ¿verdad? Sí, uno se confía. Estás en tu tierra, ¿no? En el Momotombo, ¿verdad? En el Momotombito, ¿verdad? Pues sí. Estás aquí en tu tierra, Chapinlandia, y uno se confía, ¿verdad? Ah, voy a echarle mi colazo a Chim. Imagínate que vos vayas a comer, a desayunar a Tecpan, vayas a conocer Chim, Chim, vos no conocés. Yundo, ¡cuchan al carajo! No sos Chapin, vea que queda cerquita a tres kilómetros. Y que cuando vos llegues te pongan un montón de requisitos y tenés que regresar a Tecpan o quizá hacer otro chame. Y dice, ¡hombre! Así que nuestra llamada atención de orejas a la gente de Linguat, porque son de Linguat, ¿ya? Para que, por favor, se hagan la campaña de orientar mejor a la paisa nada, porque no se vale. ¿Qué impresión se lleva la gente que viene fuera cuando en nuestros principales sitios turísticos te ponen un montón de peros? Pareciera ser que no quieren que uno llegue, ¿verdad? Y dice que lo mismo están haciendo en Semuc Champey. Así que mucho cuidado si vas a mejor consultar. Ahora que medio mundo, ¿verdad? No tiene para pagar en la tienda, pero sí tiene para el saldo de su celular, ¿verdad? Ahí anda. La gente sí anda ahí metiéndose a internet, ¿verdad? La hora de la cena, en lugar de platicar, viéndola, va a usar el teléfono. Los patojitos, a la hora de la comida, come mi hijo. Ah, piensa, ¿verdad? Quiere su juego ahí, va a vos. Hasta recostado en las tortillas está el teléfono. No puede ser. ¿Cuándo, exacto? Cuando antes Dios guarde, ¿verdad vos? Muchos ni la oración hacen para no tener esa costumbre vos. Hay que orar o rezar antes de cada comida. Hay que agradecerle a Dios y agradecerle y pedirle porque la viuda, los huérfanos, la gente más necesitada tenga alimentos en la mesa. Hay gente que pura cocha se sienta en la mesa. De veras. O si no, todos separados. Solo la señora y la muchacha. Dicen aquellos, ¿verdad? No puede ser la señora que ayuda en la casa. Comen a veces en la mesa principal del comedor. El señor en la sala. ¿Por qué? Porque al ratito viene su serie. Y después va a jugar el Real Madrid o el Barcelona. Y come la gente en su cama. Come en la sala. Cuando las horas de la comida, especialmente la cena, deben ser para la reunión familiar. Es que no vos, porque solo... Y la mujer, hay que pagar esto. Llegó la factura de tal cosa. Mira que comenzó el colegio. Este viernes ya comenzaron las clases. Y hay que pagar las no sé qué. Y comienzan a quejarse hasta del director del colegio o de la maestra. Pior si la maestra tal del año pasado le va a tocar al patojo. Los mismos problemas vamos a tener. Mejor sigo siendo la maestra desde la casa Villa Azul. La gente, con nada, está conforme la gente. Un abrazo a las mamás. Que el año pasado y el antepasado fueron las maestras de los tantos. Los colegios, ¿ve? Sabroso, solo para recibir. Sí, porque no hicieron mayores gastos. Que estoy al aire. Dije, pues sí, muchachos. Esa gente como que no oye la sonora, ¿verdad? Sí. Pues sí, hay de todo, muchachos. Ya te digo, sale por esto del viaje a Tikal. ¿Viste vos todo lo que haces a hablar a uno? Sí. Bueno. ¿Qué pasó en el Congreso? Ah, como si fuera a llegar... Como si fuera a llegar el emperador romano en el Congreso, ¿verdad vos? Ajá. Como si fuera a llegar el presidente de Rusia. No, no diga presidente de Rusia, están ahorita en pleito con los gringos. Con eso que Lituania este viernes se declaró un estado de alerta ante la una inminente invasión de los rusos a Ucrania. Ucrania es uno de los cinco países del mundo que tiene la materia prima para el combustible. Y eso está en Europa. Fíjate vos, y entonces ahí está que dice que los de Ucrania si se meten a los gringos van a molestar tropas para Cuba o Venezuela. Y es un camote grande. Todo por las riquezas que tiene Ucrania. Ustedes que creen que por un pedacito de tierra se van a pelear. No, es por toda la materia prima para el combustible. Todo el mundo anda viendo que se va a terminar el petróleo, que se va a terminar esto. Entonces la gente, las potencias, eso están viendo, ¿verdad vos? Así que sale pues por todo eso, ¿verdad? Pues sí, como si fuera a llegar alguien, el presidente de los gringos. Total que la gran bulla, cerrar las calles del... Yo creo que el país debería cambiar, ¿verdad? Y que el presidente, un presidente debería de caminar desde la casa presidencial o desde el palacio hasta el congreso. Y no hay necesidad de cerrar tantas calles, muchachos. De veras. Es que como las dos veces anteriores hubo relajo y no quemaron el congreso. Yo no creo que esa misma gente, habiendo tantas cámaras de seguridad, nadie va a querer parar al tambo en estos tiempos. Muchos, sí. Además, provocan un gran caos, ya, de veras. Ahí está el montejo. Les quiero decir que las calles y... Acá rato el montejo, ¿verdad? Famoso para cuando hay estas charadas en el congreso. No, hombre, creo que ya debemos cambiar la forma de cómo nos presentamos ante el pueblo. Debemos ser más sencillos. Debemos ser más humildes, ¿verdad? No puchicas. Desplazar. Estaba la policía, la chontada. La PMT. Llegaron los del sombrerito, los de Provial. Llegaron hasta los bomberos por aquellos de que van a tratar de quemar otra vez el congreso. Mucha, hombre. Dicen que a veces uno mismo confiesa con su boca lo que quiere, ¿verdad? Sí. Y hasta lo que vos pensás muchas veces se hace realidad. Así que cuidado, mucho cuidado. Bueno. ¿Qué dijo el ñamate? Habló como media hora su speech. Agradeció al pueblo. Y ya que él dice, qué buena onda que estamos bajando en casos. ¿Por qué? Porque la paesanada ya se vacunó y muchos, alto porcentaje de la doble dosis. Los que no se vacunaron con ese famoso micrón, ya saben, ¿verdad? Aunque el micrón, a los que ya tiene doble dosis, una simple gripe. No te alarmes, te he dicho. Muchas veces, los que tienen la doble dosis les va a pasar una calentura o fiebre, pues. Dolorcito de cabeza a los tres días, media gripe y se te va. Siempre y cuando tengas las dos dosis y anda a ponértela de refuerzo. Aconsejan que uno no se cambie. Por ejemplo, si vos te pusiste la AstraZeneca, no vos crees que te pongan la Pfizer, sino que volvete a vacunar la AstraZeneca. Si venís con la moderna, no te pasas que la Pfizer, quédate con la moderna, ¿verdad? Así que, y por eso es que mucha gente tiene efectos secundarios, dice la gente, ¿verdad? Aunque yo digo, siempre sostenido, que por ejemplo, ¿verdad? La Jessy y la Patty se vacunaron, hicieron su fila y asistieron al chance, ¿verdad? En cambio, hay gente que agarra de pretexto para faltar. Y es un buen pretexto, ¿verdad vos? Como me vacuné, ay, estoy malo, estoy malita, no voy a llegar a chambear. Por eso es importante en los chances que la gente se vacune los viernes. Si querés faltar, faltá el sábado. Si no querés, no llegues a tu casa, pues. Pero no es faltando al chance, ¿verdad? El sábado, pues sí. Así de simple, sí, por eso. Es que unos justos pagan por pecadores. Tal vez algunos se enferman de a de verdad. Y dicen, ah, todos, todos mienten, ¿verdad? Y hay unos que de verdad les afectan. Pues sí, vacúnense, vayan al refuerzo. Por cierto, este fin de semana me toca mi refuerzo. ¿Cómo se están reforzando los equipos de la Liga Nacional? Comienza el fútbol este fin de semana. No se pierdan las transmisiones con la gente de la furia azul. Eso, están listos aquellos ahí. Bueno, pues sí, ¿de qué habló Llamatey? De la vacuna. Que se está superando la pandemia. Que está reuniendo la SAT buen pisto. Sí. Fíjate vos. Pasando el sombrero, se reúne bien. Siempre y cuando la gente y los empresarios grandes no busquen los mecanismos para evadir el pago de impuestos. Que en medio de la pandemia se creció. Había una proyección de hasta el 5%. Se creció 4% en la economía. Y eso es bueno. Pues sí. Atención con lo siguiente. La otra semana comienza la serie de operativos de alto impacto. de las grandes capturas. Estás dependiente de la Sonora a partir de las 6 de la mañana. Y coincide con lo que dijo Llamatey. que le pasaron un listado de la gente pesada en Guate que está metida en el crimen organizado y que se les va a comenzar a perseguir. Va pues. Va pues. Así que esto dijo aquel, ¿verdad? Fíjate vos. El combate a la pobreza. Qué bueno que los diputados aprobaron el presupuesto, decía aquel. Sí, porque desde el 2018 veníamos con el mismo, ¿verdad? Sí. Y también que se reformó la ley para la refacción escolar para la patojada porque a partir del 15 de febrero ya va la chirizada, la paisanada, las aldeas, las fincas, los pueblos, todos los patojos a mandar a sus hijos a la primaria, a las escuelas, a los institutos. Y la refacción para los de preprimaria a primaria subió de cuatro quetzales diarios a seis quetzales se va a gastar en la refacción de los huiros, ¿verdad? ¿Te acordás vos cómo era? Sí. Eran las checas con frijoles colorados, ¿verdad vos? Sí. Exacto. Y también el famoso atol CBS. ¿CBS? Sí, recuerdo el famoso atol. Había que llevar su vaso uno a la escuela, ¿te acordás? Sí. Qué tiempo saqueo, ¿verdad? Sí. Bueno. Así están las charadas, muchachas. En otras charadas de Chapinlandia, fíjense, muchachas, que aparte de que nos cuidemos, aparte de que aprovechemos también, las empresas de gas propano deberían iniciar la campaña de cómo la gente de las tortillerías o la gente que manipula los cilindros hagan bien todo el mecanismo para encender la estufa y demás sale porque en el cacerío Nueva Independencia de Colomba, Costa Cuca, le estalló, fíjate, le explosionó la cosa porque estallar es con todo y todo, ¿verdad? Pero un cilindro o una paisana. Fue grave al hospital de Coatepeque, fíjate, sí. Así que deberían de tener más cuidado, por favor, y que ayuden los muchachos que cargan los cilindros, ¿verdad? Porque ellos mismos son cabronazos para ir a conectar. Y vos date cuenta qué es lo que hacen. Pues sí. Así están las charadas en Chapinlandia. Bueno, un abrazo, inició el ciclo escolar en los colegios. Nuestro abrazo a todos los padres de familia que hacen su mejor esfuerzo por darle educación a sus hijos, ¿verdad? También quiero saludar a mis compañeros de ventas encabezados por el otro Cerón Guzmán. Ni parientes somos, ¿verdad? Lo mismo a mí, ¿verdad? Dicen los tigres. Sí, no, no, son coincidencias de apellidos. También la Patti Chicas, la Patti Chicas, sí. Hacía ratos que no la veíamos por acá. La Jessy, la Jessy de León. Viene una vez a la oficina, pero viene, ¿verdad? Primera vez que la vemos en el año, ¿verdad? Pensamos que había tirado la toalla, fíjate, ¿verdad? Sí, pero ahí está, sí. El famoso Jorge Cardoza, Cardoza y Aragón, la sala, ¿eh? El escritor solo escribe nomás los pedidos que le hace su mujer para el mercado. Así, ja, 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 cabal. Y el famoso Leonardo Sánchez, que ya está aprendiendo chapinismo, ¿verdad? Porque solo palabras técnicas, ya aprendiste los chapinismos, Leo. Ya sabes algunas palabras, ¿ya? Algunas, ¿vos? Así, muy. Mucha, sí, mucha. ¿Has sido mucha? Así es mucha. ¿Mucha? ¿Mucha? Sí, mucha, chapinismo. Es difícil dejar el usual, tu usual idioma. Idioma. Es difícil. ¿De qué parte de Nicaragua sos? De Managua. Managua, Nicaragua. ¿Usted conoce, verdad? Ah, por supuesto. ¿Qué tal le pareció? Muy bien. Fui para el término de la guerra. La conozco, la conozco, ah, conozco bastantes cosas, pero está bien, muy bonito Nicaragua. Muy bonito. Sabemos que gobierno más hijo de la chingada que tienen, si es cierto. Sí, sí, está muy, muy fregada la situación. Ajá, exacto, sí. Sí. Y qué bueno que estás por acá. Gracias, Hernán. Bienvenido aquí a Chapildandia. Y aquí estamos para apoyar. Muchas gracias. ¿Qué extrañas de allá? En comida, en comida. En comida. Sí. El indispensable gallo pinto, la fritanga, el chancho con yuca, el vago, el nacatamala en tus domingos. Todo. Y la comida que me hacía mi señora allá en la casa. ¿Ah, sí? Sí, la muchacha. Ah, bueno. Qué excelente, excelente comida. Ah, sí, sí, un toque muy nica. Y aquí de Guatemala, ¿qué comida típica te gusta? Fíjate, me gusta el mole. Ajá. Me gusta, me gusta, ay, ¿cómo se llama esto? Los tamalitos, por supuesto. Los tamalitos de chipilín, creo que se le dice. Ah, sí, de chipilín. De chipilín. Eh...